Hola, bienvenidos, bienvenidas amigos de la comunidad de Nueva Humanidad Televisión. Estamos aquí de nuevo, os agradecemos que nos sigáis cada semana, cada entrevista que publicamos, que estéis ahí con vuestros likes, vuestros comentarios, de verdad que os enviamos aquí un fuerte abrazo a todos y a todas las personas que nos veis cada día y siempre. Y nada, tenemos aquí a una persona muy valiosa, que nos va a hablar de un tema poco hablado en televisión, como es la medicina ancestral. Estoy refiriendo a Sergio Sanz Navarro, él se graduó en psicología en 2011 por la Universidad Cardenal Cisneros, adscrita la Complutense. Realizó dos posgrados al año siguiente en Barcelona, en psicopatología por la Universidad de Barcelona y en psicoterapia sistémica, dispuesto a ir más allá a consecuencias de sus lecturas de psicología transpersonal del psiquiatra Stanley Groff. Decide lanzarse a probar la ayahuasca, sorprendido por el impacto psicoterapéutico y trascendente de estas experiencias en sí mismo. Y aquí tenemos a Sergio con una gran experiencia en plantas medicinales, plantas ancestrales, medicina ancestral. Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Estás haciendo un trabajo valioso a tantas personas, ¿no? Sí, bueno... Y lo que me gusta de ti, perdona Sergio, es que tienes la parte de psicología integrada en ti y eso también hace mucho mejor el viaje a este tipo de experiencias, ¿no? Que no sea simplemente un terapeuta, sino que tú eres psicólogo. Desde hace 10 años que vengo organizando retiros y, bueno, trabajo junto con un equipo de facilitadoras. También tenemos una escuela donde formamos personas y es un gusto poder ver el giro que dan las personas después de vivir estas experiencias, cuando son también contenidas de una manera responsable y con cariño. Y el hecho de que yo fuera más allá, ¿no? Es porque la psicología en algún punto, en su intento de convertirse en una ciencia, como que se castró a sí misma y dejó de lado la espiritualidad. Y ahora es que con estas experiencias, que también incluso se están estudiando ya con el renacimiento psicodélico, se están dando cuenta de la importancia que tienen las experiencias místicas, dado que la salud mental de una persona para mí se basa en tres puntos. La relación que tiene consigo mismo, la relación que tiene con los otros, sobre todo con las personas que son más importantes y la relación que tiene con la existencia. Y estas experiencias, como por ejemplo la que pueda generar la ayahuasca, nos permiten conectar con ese amor tan profundo y hacer un recorrido por nosotros mismos y por la vida, donde se van generando experiencias de reconciliación, de liberación emocional, e incluso también de desintoxicación física, que es muy completa. Groff en su día ya lo descubrió esto, ¿no? Fue, creo, el padre, ¿no? Sí, él estudió la psicología, bueno, creó la psicología transpersonal para dar un lenguaje también a todo este tipo de experiencias y luego con la prohibición, pues bueno, él lo que vio fue que había que crear otra serie de técnicas que pudieran tratar de facilitar estas experiencias. Ahora, gracias a que por ejemplo en España no son ilegales, pues se viene dando una expansión tanto aquí como en otros países, porque en la mayor parte de los países no son ilegales. Y es por ello que, bueno, cuando se hace dentro de un entorno, como por ejemplo un retiro, pues se facilitan experiencias donde también las personas pueden conectar con ese sentimiento originario de sentirnos a la humanidad entera como una familia, como hermanos, como hermanas, y eso es algo muy bonito, que hemos visto que la medicina que se da entre las personas, ¿no?, por el simple hecho de vivir esto juntos, es algo muy importante. Groff empezó con la respiración holotrópica, ¿no?, pero luego fue más allá, incluyó la medicina ancestral, en sus sesiones terapéuticas, ¿no? Sí, bueno, fue que eso, se dio cuenta de cómo muchas personas cuando estaban atravesando procesos, en este caso los usaban, bueno, como algunos psicodélicos, ¿no?, vio que en momentos catárticos retiraban mucho, y desde ahí es que dijo, bueno, quizá pueda esto ayudar, pero lo que hemos visto también es que eso, que los contextos donde las personas tienen este tipo de catarsis han sido algo de lo que se ha oído mucho en la psiquiatría tradicional y es por eso que se ha optado por abordajes más, quizá, reduccionistas, donde se considera que la depresión es un supuesto déficit de serotonina en el cerebro que hay que corregir, y claro, ahora se está viendo que no, que somos algo mucho más que un conjunto de neurotransmisores y que la depresión se debe a causas más profundas. Esto produce un gran impacto, este tipo de medicinas, psicoterapéutico y trascendente, en vivencias de todo tipo, Sergio. Sí. ¿O son unas vivencias más concretas que funcionan mejor? Bueno, cuando se trata de demostrar la utilidad clínica de una medicina, siempre, por lo que son los protocolos, se trata de buscar un tipo de trastorno para el que éste pudiera ser útil. Por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, se están haciendo ensayos clínicos y ya se están terminando, o se van a publicar unos meses por la doctora Débora González, donde se está utilizando la ayahuasca en el tratamiento del duelo prolongado, que es como se considera clínicamente a personas que tienen un duelo que está interfiriendo en su vida durante más de dos años. Entonces, la ayahuasca, como cambia nuestra visión de la muerte, nos permite reubicar la vivencia de la muerte dentro de nosotros mismos de una manera diferente y, a su vez, también conectar desde el amor con esa persona, no a un nivel tanto, a lo mejor, espiritista, sino desde un punto de vista de ese amor. Y eso es lo que se ha visto, que las personas están... Bueno, y luego hay otras... Por ejemplo, el componente activo de los homosilocides se está estudiando en depresión. Aquí, en el Hospital de San Juan de Déu, se están haciendo ensayos clínicos ya, ¿no? Y va a estar disponible... Pero está muy bien, ¿eh? Y encima va con la supervisión de médicos. Sí. Sergio, eso está fantástico. Eso es maravilloso. Este avance. Es maravilloso que, pero siempre, ¿no?, también que coexista la no criminalización de los usos comunitarios. Es decir, que es fantástico que las personas lo puedan hacer en un ambiente clínico donde hay un psiquiatra, un médico y una persona, pero también que se siga permitiendo estos entornos comunitarios porque son muy importantes. Sí, claro, si la persona está preparada, el terapeuta y formado... Por supuesto. Y no le ve problema, ¿no? De hecho, que una de las cosas que nosotros brindamos en nuestra escuela es ese enfoque que nosotros llamamos aséptico, ¿no?, que además es un término que viene de la medicina, donde nosotros apoyamos a que las personas no proyecten sus propias exigencias en las personas y que no utilicen el rol de facilitador para identificarse y decir que ellos son sanadores o que ellos tienen algún tipo de poder sobre el otro. Somos facilitadores, que representamos por un fin de semana una postura para que las personas se conviertan en facilitadores de su propia vida. Pero no somos chamanes ni queremos serlo, al menos en nuestro caso, ¿no? De hecho, que, bueno, es algo que nosotros también estamos muy orgullosos, es el hecho de que cada vez haya más mujeres compartiendo medicina porque los ambientes chamánicos han sido bastante reservados para los hombres y exceptuando los shipigos que hay mujeres en medicina y las yaguanaguas que se revelaron, ha quedado muy restringido. Y hubo en Colombia que, por ejemplo, a menos que la mujer ya haya pasado la menopausia, no puede dar medicina. No consideramos que sean criterios. Sergio, habéis hecho una cosa maravillosa, que es crear una escuela, se llama Floreciendo, con una compañera. ¿Cómo surge esta idea? Porque aparte se ha expandido a muchos países, ¿no? Bueno, sí, estamos en varios países, tenemos también una sede en Colonia del Sacramento, en Uruguay. Y, bueno, fue desde el hecho de que son cada vez más las personas las que se están acercando a estas experiencias y queremos enseñar los criterios básicos de responsabilidad sobre el tema, por ejemplo, de las dosis, de lo que hay que hacer en algunas situaciones. Por ejemplo, uno de los grandes miedos que hay cuando una persona se aventura la posibilidad de tomar ayahuasca o algún enteógeno es ¿me volveré loco? ¿me va a dar un brote psicótico? Bueno, yo en estos diez años que he compartido la medicina con miles de personas, he visto que el brote psicótico cuando ha ocurrido, que ha ocurrido a lo mejor en diez, veinte casos, ha sido no porque la ayahuasca contenga un componente psicotitógeno, por así decirlo, sino que es un mecanismo de defensa de la persona que cuando tiene que atravesar una angustia real que tiene que ver con su propia vida. El último, por ejemplo, que vi tenía que ver con una persona que había atravesado una situación muy dura en Honduras, en una etapa bélica de allí de su país y se le disparó, se montó una película de que él iba a salvar, la matriz, tal, y sabemos atender ese tipo de situaciones, por ejemplo, preguntándole sobre cosas que son importantes para la persona como su hija, lo que sea, lo bajamos y forman al final, al final ocurre una integración, ¿no?, a ese tipo de extremos, ¿no?, pero luego, pues, sobre todo, también acompañar a las personas a que puedan llegar a la idea que han creado acerca de sí mismos, que es lo que a mí entender se encuentra en el origen de todo lo que son el espectro de psicopatología que me preguntaban, ¿no?, de depresión, ansiedad, al fin, lo que hay ahí, y lo que hemos visto es que casi siempre lo que hay en el fondo es culpa, o sea, la culpa es al final lo que crea la indignidad, la culpa de sentir que no soy como debiera de ser, y estas medicinas te llevan a una conexión de que tú eres inocente, pero a un sentido mucho más allá de lo jurídico, de demostrar que no eres culpable, no, no, es sentir que tú eres inocente, absolutamente digno de amor, y una de las cosas que transmitimos mucho es que las personas se puedan aprender a abrazar internamente, a abrazar a sí mismas, a que se traten con cariño, con suavidad, eso es lo que en el fondo está en el centro de lo que queremos transmitir. La escuela floreciendo es esto, es impartir también formaciones para crear facilitadores a nivel mundial, que tenéis varios países, y en donde la parte de la facilitación de la medicina se ocupa solo un 30% de la formación, porque la otra tiene que ver con la parte de la integración, que es transmitir que las personas puedan manejarse en la vida desde una actitud que les permita vivir en armonía y en paz consigo mismos, y donde este aspecto de sentirse inocentes, no atacarse, no castigarse, y donde también puedan desarrollar una confianza irracional, y el tema de la facilitación, pues sí, son seis ciclos, donde ya en el tercer ciclo comienzan a hacer prácticas, también dando las medicinas, incluso en el cuarto ciclo ya dan una toma de ayahuasca, supervisados por nosotros, para que puedan ver cómo es todo lo que es ese apoyo. El marco, ¿no? Sí. Eres también cofundador de ADEA, estás en Blue Grado de Descriminalización, ¿no? Sí, en Argentina, bueno, estamos en movimientos descriminalizadores, lo bonito que tiene es que, bueno, cada vez somos más conscientes de que estamos todos en el mismo barco, entonces nos llevamos muy bien entre todos los facilitadores, no hay una competitividad, hay mucha gente que usa la ayahuasca de muchas maneras distintas, chamánicamente, terapéuticamente, religiosamente, nosotros estamos, digamos, unidos y nos apoyamos, y tratamos de que esto pueda llegar al mayor número de personas, porque lo consideramos que es patrimonio de la humanidad y que además ya sobradamente hay testimonios de que genera cambios hermosos. Sustanciales, ¿no? Sí, incluso cada vez son más famosos, los que hablan de esto y todo, incluso el príncipe Harry salió hace poco diciendo que la ayahuasca había sido clave en que él pudiera procesar la muerte del A.D.D., y, bueno, muchas celebridades, ¿no?, que también se están sumando a eso y está bien porque ellos tienen mucha llevada y además la ayahuasca es algo que no produce ningún tipo de daño. Se ha demostrado aquí en el Hospital de San Pau, pues el doctor Jordi Riva, que no es tóxica, de hecho produce un barrido de toxinas, no mata neuronas, produce neurogénesis, no deja ningún tipo de resaca, al día siguiente estás en un estado contemplativo, también además se está estudiando su uso en prevención de enfermedades neurodegenerativas, por esto que produce, y lo que produce es una experiencia de expansión de conciencia. Durante unas horas tú estás, como su propio nombre indica, más consciente, o sea que en ningún momento estás en un estado de inconsciencia, pero vas haciendo ese recorrido por tu vida y donde no ocurren alucinaciones, no es un alucinógeno, tú con los ojos abiertos ves todo tal cual es, pero con los ojos cerrados puedes tener visiones, que son como imágenes mentales de una mayor nitidez que te lleven a conectar con cosas que son importantes para ti. No es algo que tampoco digamos potencie el pensamiento, no tiene nada que ver con lo silencia y además precisamente nos permite ver las alucinaciones también en las que vivimos en nuestro día a día, porque sentir que somos indignos de amor es una alucinación y hay muchas alucinaciones que están normalizadas, y en ese sentido la ayahuasca juega un papel desalucinógeno mostrando nuestras propias alucinaciones. Sergio, y me pregunto, al sacar la medicina de los países de origen y traerla a nivel europeo ¿es igual de beneficiosa que hacerla allí? Bueno, nosotros... La hemos trasladado aquí a Europa. La primera vez que yo tomé ayahuasca fue aquí al lado de la Sagrada Familia la primera vez fue una toma de contacto y la segunda de ellas fue muy catártica. Luego fui a la selva al Putumayo y allí pude vivir en otro contexto la medicina y me encantó también, pero es una experiencia que depende mucho sobre todo de la disposición de la persona. No que esté preparada porque preparado tampoco se puede estar pero sí dispuesto. Y allí el entorno es distinto. Es verdad que es difícil es muy difícil a veces encontrar lo que muchas personas van buscando allí como un chamanismo puro porque la invasión generó... Por eso te lo pregunto porque hay gente que va allí buscando la autenticidad. Claro. El chamanismo. Y más bien lo que se encuentra ahí en muchos casos es un sincretismo donde se mezcla lo católico con... De hecho hay algunos taitas que te dicen que el ayahuasca o el yajer es para purgar los pecados y en ese caso se refuerzan ideas de culpa que la persona pueda llegar a traer. Entonces si vas allí y de una manera desidentificada disfrutar la experiencia sin digamos entrar en lo que son las creencias lo puedes disfrutar igualmente pero siempre sin entregar el poder ni al chamán ni al facilitador ni al ayahuasca en sí porque hay personas que entregan el poder al ayahuasca. Dicen la abuela la madre la abuela me dijo entonces siempre van a tener que estar tomando ayahuasca la ayahuasca es un catalizador nunca puede estar en el medio en el medio tiene que estar el amor que es el que sana nosotros la ayahuasca la usamos como un catalizador y ahí cuando las personas dicen es que la ayahuasca me dijo es su propia voz lo que están escuchando pero a lo mejor hace tanto tiempo que no la han oído que la reconocen como algo extraño pero es su voz ¿no? Entonces desde ahí es que nosotros un poco lo hemos descontextualizado para que la persona pueda entrar en contacto consigo misma y porque como te decía la ayahuasca tú la plantas en la India y crece se ha plantado y crece incluso aquí en Invernadero o sea en muchos lugares ¿no? Lo que sería una apropiación cultural sería que tomáramos una cultura y yo me vistiera como esa cultura sin el permiso de autorización de ellos pero la ayahuasca como tal no de hecho que no se sabe ni tampoco haces el papel de Taita tú aquí claro en Barcelona no, no, no para nada sin embargo eres Sergio Sanz claro sin embargo soy amigo de muchos y yo siempre me muestro muy humano y es lo que trato de siempre transmitir y hay cosas que no se curan con la ayahuasca por ejemplo yo en mi caso soy consciente de que nunca voy a poder tomar una copa de alcohol yo llevo dos años que no bebo y es algo a lo que yo sé que soy impotente ante el alcohol entonces he tenido encuentros con personas que me han dicho es que yo soy Taita y te voy a sacar al alcohólico que hayan decidido yo no, no yo no quiero que lo saques yo quiero que lo saques yo lo único que le quiero dar es amor y abrazarlo no quiero que me lo saques pero si ya yo digo ay me lo va a sacar ya le entrego el poder y eso es lo que nosotros desde la escuela tratamos de transmitir una ética básica de que las personas no utilicen este error ni para ponerse en una posición de superioridad ni tampoco por ejemplo para seducir y decir porque es una responsabilidad entonces las personas vienen a hacer un proceso esto es una cosa seria y tampoco se puede o sea hay que ir al origen muchas veces se utiliza la espiritualidad como para crearnos un personaje y tratar de compensar un sentimiento de baja autoestima o de indignidad y es ahí donde una y otra vez hay que bajar a abrazar eso se ha dicho que las personas que han tomado cualquier tipo de medicina ancestral y llegan a esa conexión con su yo con el todo con ese amor que se fusionan ¿se pueden poner palabras a esa sensación a esa emoción? es inefable es inefable en muchos casos y se siente como una especie de gratitud de hecho hay un psiquiatra que falleció hace poco Roland Griffiths que fue el que estudió todo lo que es el tema de los paliadélicos como se conoce para que las personas que estaban con cáncer terminal aunque todos somos terminales como hoy de él pudieran tener una experiencia mística antes y una de las palabras que él usa proviene de la filosofía antigua es una experiencia no ética es como un grado de objetividad máximo que tú sientes que estás conectado y fundido con la fuente como ocurre con el sapo del desierto de Sonora que produce esa experiencia donde uno puede sentir como que la mente goica se diluyera como una muñeca de sal en el océano de la existencia y sentir esa eternidad de infinito esa plenitud ese amor absoluto donde descubres que la infinita capacidad de amar que tenemos y luego ya se trata pues en el día a día de desplegarla de desplegarla y esa fusión con ese todo porque te das cuenta que formas parte de ese todo que no estás separado de nada claro y eso es hermoso porque eso es algo que a lo mejor nosotros pensamos que estaba reservado a unos pocos y con esto también facilita esa democratización por así decirlo donde todo el mundo puede acceder aunque sea una vez en la vida a esa experiencia de iluminación momentánea podemos llamarlo porque es una iluminación es una iluminación momentánea lo que pasa es que no es duradera dura lo que dura exacto tienes que aprovecharlo al máximo exacto para quedarte esa emoción ahí y que no se pierda sí de hecho que bueno eso luego pues es ir integrando y ir gestando esa actitud te deja en paz en el sentido de que puedes descansar o sea vas aprendiendo a descansar a darte cuenta de que la paz es una decisión que uno va tomando donde vas decidiendo no atacarte y donde te pones eso como prioridad es como decir cuál es mi mayor responsabilidad en esta vida y recibir amor si es que todo en la vida está dispuesto o sea tú ves el árbol y dices que el árbol está abierto a recibir y como consecuencia natural da pero es como si hubiéramos cerrado el grifo aquí de recibir también de adentro una y otra vez como que desinstalando ese sistema o que vaya perdiendo poder volviéndonos sordos a esas voces de autocastigo para que pueda ir entrando cada vez más más amor y que se vayan abriendo esos grifos estoy de acuerdo que la finalidad es esa Sergio y no hay otra ¿eh? sí totalmente descubres que es eso que no hay que buscar tanto ¿no? totalmente sí y respirarlo de verdad ¿no? porque cuando uno está en ese tránsito después o sea estamos saliendo de nos hemos acostumbrado tanto al rechazo a todo eso ¿no? que se podemos aguantar mucho de eso pero aguantar el voltaje del amor de hecho hay personas que se pone nerviosa ¿no? te da un abrazo y te pone a dar palmaditas o ay no me digas tantas cosas bonitas ¿no? que me incomodo ¿no? hemos de aprender a respirar ese voltaje ¿no? de esa dignidad de esa abundancia de todo eso ¿no? pero hay una programación errónea en nosotros ¿no? porque cuando lo dicen como tú bien dices ahora ¿no? hay un rechazo como que no lo soportamos ¿no? claro bueno y tú más eres más bonito tú más ¿no? ¿no? porque admítelo ¿no? claro si estás guapa si eres guapo si eres valioso ¿no? ¿por qué no le admitimos eso? como que hubiéramos creado un montón de defensas porque en algún momento sentimos que el amor era peligroso y porque sabemos que el amor al fin y al cabo el amor el amor es el que nos va a hacer el jaque mate ¿saben? y se trata al final de rendirnos y es ahí donde se van cayendo las viejas estructuras porque nosotros no lo podemos controlar y la mayor ayahuasca que se puede tomar una persona es dejar entrar a alguien en su corazón cuando tú dejas que alguien realmente sea importante para ti por ejemplo una relación de pareja sabes que es ahí donde sientes que no tienes y esa ayahuasca no se pasa a los cinco horas no se van entonces esa es la gran la gran medicina ¿no? y donde puedes experimentar también lo que lo que es lo que nos esclaviza el tratar de controlar al otro el tratar bueno es una de las cosas en las que también he profundizado mucho ya sin medicinas también has hecho trabajo a nivel de relaciones de pareja ¿no? sí bueno más que en relaciones de pareja la parte posterior de acompañamiento a personas que están en un proceso de duelo ¿con la ruptura? sí porque es un momento clave donde se puede ver con mucha claridad cuál es la relación que tenemos con nosotros mismos y es un momento donde se puede llegar a tener muchísima soberanía interior sobre todas aquellas cosas por las que nos tratamos indignamente ¿no? es un momento de mucho poder una gran oportunidad y eso es lo que también ahí tratamos de transmitir ¿desde la escuela Floreciendo lo estáis haciendo? ¿lo seguís haciendo este trabajo? también sí hacemos esos retiros y hacemos conferencias gratuitas aquí en Barcelona tanto de esa temática también como sobre medicinas ancestrales pueden entrar a tu página web sí elfiosandnavarro.com así es y luego tenemos también la página web de Floreciendo ¿no? sí Escuela Floreciendo y también el Instagram y bueno pues también pueden venir a una conferencia que la damos ahí en Les Eps o nuestra casa está en San Paul de Mar está ahí en la naturaleza está súper bien y los retiros bueno son de jueves a domingo pueden venir una noche dos noches siempre se recomienda o sea dos noches mínimo porque para no hacerlo de una manera express ¿no? dedicarle mínimo 48 horas a un proceso como este entonces las personas llegan primero hay una merienda porque no es necesario hacer dieta yo he vivido experiencias más profundas sin haberla hecho después hacen un espacio de apertura para que cada uno comparta cómo se siente a la noche son las sesiones de ayahuasca y al día siguiente después de desayunar la integración que es ese espacio donde cada uno puede compartir lo que ha vivido y luego están esas sesiones opcionales tanto del sapo del desierto de Sonora como otra rana del Amazonas que también produce una desintoxicación del cuerpo y potencia también el sistema inmunológico son esas tres y a la tarde bueno pues pueden descansar merendar y siempre las tres noches hay sesiones de ayahuasca y la segunda suele ser mucho más para integrarlo bien todo el proceso ¿eh Sergio? pues se nos está acabando el tiempo Sergio bueno pues yo la verdad que estoy súper agradecido entusiasmado he tenido que atravesar muchas cosas durante estos diez años porque ha sido en muchos países que hemos estado y la verdad que desde la gratitud o sea es un entusiasmo muy grande porque esto llegue y por ver como cada vez más personas se suman a ello quiero darle las gracias a todos los que están también dedicados a esto también a la asociación ICERS que está aquí en Barcelona que está estudiando científicamente mucho la ayahuasca y demostrando con mucho rigor todo y y espero espero y pido que por favor alguna vez esto también se puede implementar más allá de que la ayahuasca es algo que no es patentable y por lo tanto es difícil que las compañías biomédicas se fijen en ello ya hay una que se llama filament gel que ha estandarizado un tipo de ayahuasca para que en unos años ya lo podamos tener disponible en las clínicas y también se utilice y quiero darte las gracias a ti y a todo el equipo por esta oportunidad y por el trabajo tan bonito que estáis haciendo y crear este espacio muchas gracias que la medicina acepta se expanda así es gracias amigos lo tenemos que dejar aquí va a ser hasta la próxima darle like al vídeo compartirlo y nos vemos en la próxima que tengáis una fantástica semana chao y nos vemos en la próxima